Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca Y vamos a seguir hablando, vamos a seguir hablando de muchísimas cosas porque lo que está pasando en estos instantes es lamentable Las declaraciones de Pedro Sánchez es ya pues un mensaje directo de guerra a los medios de comunicación Y sobre todo el servilismo de una televisión que pagamos todos nosotros, los españoles Señor Dalmao, ahora veremos imágenes, esto ya pasa de aurora a borear lo que estamos viendo Totalmente, porque además es que no es que sea una televisión, es que es la televisión pública O sea, la estamos pagando todos en servicio del gobierno y de lo que quiera decir Antes estaba diciendo lo que en un resumen muy pormenorizado de lo que Sánchez ha dicho Pero es que no se puede ir más contra los españoles, es que solamente lo que ha dicho del Consejo General El control de los medios, del control de los periodistas, en fin, es que ya es ir directamente Contra los derechos y libertades fundamentales de los españoles porque entre ellos está el derecho a ser informados verazmente Además sin control ninguno del gobierno, ¿qué es esto de que el gobierno esté controlando ya directamente al resto de los medios? Ya no a la televisión española sino al resto de los medios Y segundo, lo que me parece ya terroríficamente diabólico es que se erija como juez y parte el señor que habita la Moncloa Señor Tamboleo, que usted acaba de ver un fenómeno extraño ahora mismo en el plató, cuéntanos qué ha sucedido Ah, no, yo creo que ha sido alguna puerta que no se ha abierto El señor Vito Quiles, ¿qué le ha pasado que se ha ido usted al cuarto de la limpieza? No, se ha caído antes ahí un poco de agua y he ido a por la fregona corriendo porque soy muy meticuloso En el tiempo de descuento En el tiempo de descuento Amigos, vamos a continuar Vamos a continuar porque atención, dice Moncloa 13 ministerios y 11 empresas públicas han promovido la carrera y negocios de Begoña Gómez ¿Me pueden ustedes explicar cómo Begoña Gómez puede generar todos los negocios que está haciendo si no fueran por 13 ministerios, 11 empresas públicas y un presidente de gobierno que es su marido? No, es imposible, además es un chiste, ¿no? O sea, esto que acaba de decir parece un chiste, no, pero es que desgraciadamente es real Es trágico, diría yo, no es que sea un chiste sino que es que desgraciadamente es trágico Esto es lo que tenemos hoy en día y lo que estamos dilucidando A ver si podemos saber el resto de los españoles la verdad de todo esto Aparte de las lacrimógenas cartas que nos escribe el señor presidente de gobierno Y luego las comparecencias de ansiolítico que se ha tenido que tomar estos cinco días En las cuales hoy le ha debido hacer efecto porque tampoco he visto cómo estaba escrita la carta Y como ha comparecido hoy mucha secuencia de hechos que nos han explicado Pero con esto quiero decir que es que como siempre nos van a hurtar la verdad El problema está en que están empleando absolutamente todo, todo a su favor Muy rápido señor presidente de gobierno No, que habrá al final que ver si esto penalmente va a algún sitio Y que a la contra se pueden hacer propuestas constructivas diciendo Ver en qué se supone que ha influenciado Pues en lo que se supone que ha influenciado empezar a decir Esto fuera, esto se corta, este gasto adiós, este gasto aquí le está no pinta nada Esto no pinta nada, ya está, o aquí qué pasa O sea, que estamos sustituyendo a ver al final quién va a influenciar sobre qué No, pues el problema de fondo que nadie se atreve al final a decirlo Es que en España sobra la mitad del gasto público Y de eso al final quién está hablando Pues absolutamente nadie A mí es que efectivamente lo que haga esta señora me da igual Pues amigos, tenemos al otro lado de Sky, al señor José Antonio Vera ¿Cómo está usted? Buenas noches, don Jesús Don José Antonio, hemos visto la entrevista de Pedro Sánchez, Televisión Española Hemos visto lo que ha dicho esta mañana ¿Usted como periodista se siente respaldado por las palabras del señor Sánchez? No, yo me siento preocupado y creo que la mayor parte de los ciudadanos se tienen que sentir preocupados Particularmente pues aquellos ciudadanos que tienen un cierto espíritu crítico Porque lo que seduce de ahí es que hay un punto ahí aparte y este señor ya lo tiene bien urdido Todo lo que va a hacer Que es una acción contra por una parte de determinada clase política Toda aquella que está en la oposición Con probablemente una legislación para perseguir lo que ellos llaman el fascismo Al estilo Maduro que acaba de sacar una ley en ese sentido Pero por otra parte la judicatura a todos los jueces que no son progresistas Y con medidas como esta que pretenden impulsar De trasladar toda la acción de la instrucción judicial a los fiscales en vez de a los jueces Eso es bastante peligroso porque como bien sabemos la fiscalía depende del gobierno Lo dijo el señor Pedro Sánchez con mucha claridad Y por tanto en un caso como este que tenemos ahora sobre la mesa Referido a la esposa del presidente del gobierno Si se da una instrucción a la fiscalía para que no instruya Pues no instruirá y no habrá caso Y luego pues el que es también bastante grave Que es el referido a los medios de comunicación Ahí hay una palabra que es la que está hablando el presidente del gobierno Permíteme que le pongamos el vídeo donde lo ha dicho Vamos a escucharlo Yo creo que si hay una autocrítica que me debo hacer Es la de no haber visto y haber actuado antes ante este problema Es cierto que durante mis cinco años ya como presidente del gobierno Me he tenido que enfrentar a una pandemia Me he tenido que enfrentar a una guerra en Ucrania A un conflicto en Oriente Medio Y a distintas crisis que ha afrontado y que ha sufrido la sociedad Dice, ha dicho la entrevista directamente que él se tenía que dar cuenta de este problema Que son las páginas web y las informaciones de las páginas web que llama a los digitales Bueno, ya sabe usted don Jesús, aquí en su programa lo hemos comentado en más de una ocasión Desde que la señora von der Leyen salió en el foro de Davos diciendo Que uno de los problemas que tienen las sociedades avanzadas son los de la desinformación Hay que estar muy atentos Que esto es una planificación que no solamente se va a aplicar en España Sin toda la Unión Europea Pero que particularmente eso le va a dar pie a Sánchez Para hacer algo que ya tenía en la cabeza Pero que ahora le viene perfectamente aprovechando Pues esta circunstancia que él está manejando Como acostumbra manejarse todas las cosas Que es el caso de su mujer De las actividades inapropiadas de la esposa del presidente del gobierno Y la palabra clave es la desinformación Ellos van a considerar que hay webs Que hay canales de Telegram Canales de Youtube O canales en general Incluso de Whatsapp Que desinforman ¿Y quién va a decidir que desinforman o no informan? Bueno, podría ser los tribunales Y en la medida en que los tribunales estén copados por jueces Que son partidarios de ellos O por una fiscalía que es la que tiene que instruir Y que depende del gobierno Pues al final estaremos en una Ellos dicen que vamos a dar una elección A todo el mundo Una elección de cómo tiene que funcionar una democracia Lo que vamos a conseguir es una democracia Amputada A eso es a lo que vamos Y es tremendamente peligroso Pues señor Vera Un placer tenerle aquí en el Mundo al Rojo Recibe un fuerte abrazo Un abrazo Muy buenas noches Y mientras tanto amigos Atención a esta noticia Porque el Partido Popular de Madrid Acusa al PSOE Atención De orquestar Una campaña de acoso A la concejal Hija del juez Que investiga A Begoña Gómez Atención Que ya Esto dicen No se metan con la familia Pero ellos se meten con la familia De todo el mundo No les importa Y señor Quiles Es acoso Y derribo ahora A un juez Que lo único que ha hecho Es cumplir con su obligación Que le acusan De lofer Que le acusan De prevaricación Le acusan de todo Con tal de tapar La corrupción Que está detrás De esa denuncia Así es A mí la verdad Es que Me indigna mucho Y me parece alucinante A mí me parece alucinante Porque Todo esto Empieza Porque el Partido Socialista Y sus medios afines Critican Que nos metemos mucho Con los familiares Que hablamos de la familia De Pedro Sánchez Los pseudomedios Dicen Que hablan de Begoña Gómez Que no deben hablar Que no deben levantar La voz contra irregularidades Que nos están llegando A periodistas críticos Y por todo ello Se organiza una campaña Contra todos Los que disentimos Y dicen Que está fatal Y resulta Que que hacen ellos Van y publican El nombre De la hija del juez La llaman La persiguen Han sacado Hasta su cara Su foto Han publicado Donde trabaja Incluso La dirección De la localidad En la que ella reside Y es esta misma gente La que habla De no meterse A los familiares Claro De los familiares Que no sean Del presidente del gobierno O de cualquier cargo Socialista o izquierdista Pero Se puede publicar La identidad De la hija De un juez Que está Investigando la causa A mi me parece gravísimo Y luego A modo de exclusiva Lo cuento aquí Te voy a contar La declaración Explícita De una persona Muy cercana Al juez Que está investigando A Begoña Gómez Que es Juan Carlos Peinado Nos pongan Exclusiva Que nos va a dar Vito Quiles Sobre el tema El caso Begoña Gómez Ahí lo tiene Adelante No Es simplemente Un mensaje Que me envía Una persona Muy cercana Al juez Que está Investigando A Begoña Gómez Y dice Lo siguiente Así es Parece ser Que la han llamado A traición Hablando de su hija Y le han intentado Son sacar Cosas absurdas Y sin fundamento Alguno Para lo que es Mi trabajo Dice exactamente Ese es el mensaje Tal cual Del juez peinado A un amigo Alguien de su entorno Que lo que pretende En esto Es como la mafia Primero te mandan La cabeza de caballo Para que Empiezan a acosar A la hija Para que cambie De actitud Así es La llamaron Periodistas De la cadena Ser Por llamarlos De alguna forma Y yo En una llamada Que tuve Con esta persona Me contó Que le habían preguntado Por si su padre Hablaba De las causas Que estaba En las que Estaba trabajando Si hablaba En las comidas Familiares En el entorno Familiar Si les contaba Detalles A la hija Y la hija Dijo Que no Que ella no Quería hablar De lo que Hacía su padre Pero desde luego Que encima Llamar en ese tono A la hija De un juez Y preguntarle Si habla De sus casos En las comidas Y con la familia Para ver si Ese juez Se salta La legalidad Ética Moral De lo que viene Siendo la judicatura No, o sea A mi me parece Terrible La verdad Bueno, usted En este caso Es en un acoso Al juez Directamente Porque claro Hablar de su entorno Más directo Como es la hija Pues evidentemente Entraríamos directamente En acosar directamente A un juez Y de alguna manera Influenciarle También Porque no sabemos Realmente Claro, no Es que Luque Luchano También hacía estas cosas Y en fin Barsi Siegel Y todos los mafiosos Los grandes mafiosos En fin Pero aquí Lo que estamos viendo Es el acoso Directamente También me están diciendo Me están pasando Que Sánchez Parece ser Que también Va a presentar Una querella Contra otro También Que sale en las redes ¿No? Sí, contra el vice Lo hemos dicho antes Contra el vice Exactamente Y que evidentemente Que esto no ha hecho Nada más que empezar La cacería Con lo cual Tenemos que prepararnos Ya no solamente La gente que sale En la televisión En las redes Sino muchos jueces Y posiblemente Mucha más gente Porque evidentemente Todo comienza Por estas pequeñas gotitas Y luego acaba Como acaba Eso sí Siempre pierden ellos Señor Tampoleo Estamos hablando Que ellos tienen Mucho poder mediático Pero claro Tienen un poder mediático Que está respaldado Por un gobierno Que actúa De una forma Digámonos De forma Light Poco adecuada Por un lado Persigue A los que Son disidentes Y por otro Les mete dinero A mano de poder Pudiendo decir Lo que le dé la gana Contra el contrario Que no pasa nada Ahora cuando Si dices la verdad Contra ellos Ya te inician Una campaña De persecución En todos los sentidos Te mandan a Hacienda Te insultan Te descalifican Etcétera ¿Cómo podemos luchar La sociedad civil Ante esta situación Ante este tsunami De totalitarismo Que intenta Sánchez Imponer en España? Pues desde luego Esto no va a ser fácil Y aquí están carcomidos Hasta los cimientos O sea Esto Lleva a una fusión total Del partido con el régimen Si es que quedaba algo Por fusionar Entonces Lo que me parece absurdo Es que haya habido Alguna iluminada Que en estos días Haya estado diciendo Precisamente Que lo que ha habido Es un vacío de poder No diga Si el partido socialista Tiene En España El poder Ocupado Como nunca Antes Se había ocupado Por lo menos Dentro de un régimen Más o menos Constitucional Una vez que Todos Esos resortes Se han ocupado De esta manera Es que eso nos cabe Y en algún momento Pues ya se acordarán Ustedes de mí A lo mejor Dentro de muchos años Tenemos que ir A un nuevo momento Fundacional O sea Aquí Es que hay que leer Historia de España ¿Cómo cayó El régimen de la restauración? Entre basura Y detrito Y detrito humano Pues Al final Es a donde Es a donde Nos están llevando Es al colapso Del régimen del 78 Cuando quiera haberse colapso Aquí hay una circunstancia La Unión Europea Mantiene Este régimen Y una parte Del empresariado Que había gente Diciendo también No es que el empresariado No lo apoya No, mentira El empresariado En España Ahora mismo Está encantado De la vida Con el gobierno Porque les están dando La chicha De los fondos europeos Y ya está Y entonces Hay una colusión De intereses Frente a todo eso Efectivamente ¿Quién quedan? Los curritos Los autónomos Los pocos que quedan Pagando un pastizal De cotizaciones Un pastizal De impuestos Las restricciones De Madrid Central De un señor Que ha subido también Un 20% Los asesores Colocados a dedo Desde julio Del año pasado Bueno Pues Luchar Pagándolo Con las multas De Madrid Central Pues Luchar contra todo eso Es muy difícil Y viene Una época complicada Para España Bueno La verdad Que nadie se entiende Lo que tiene que ver De Madrid Central Con el golpe de Estado Que está haciendo Sánchez Pero Le damos pulpo Como animal de compañía Señor Esto se ha convertido En una tercera En el Gran Wyoming Es increíble Vamos Vamos con la siguiente noticia Dice Casus Pegasus El CNI Rastrea la huella digital Facilitada por Francia En busca de pistas Del hackeo A Pedro Sánchez Señor Quiles ¿Qué puede salir De ese Casus Pegasus De la información Que ha suministrado Los espías franceses Y hasta donde puede Estar involucrado Sánchez Ya que Había verdad Que había una teoría Que Tiene razón El señor Tamboleo Había una teoría Que decía Que hoy la presa francesa Si no emitía Sánchez Pues Iba a publicar Toda la verdad De los móviles No ha sucedido eso Pero ¿Usted cree que En algún momento Israel Y el Casus Pegasus Y Marruecos Y Francia Etcétera ¿Va a salir la verdad De lo que hay de todo Detrás de esa cesión De ese chantaje Que está haciendo en este momento Marruecos a España? Pues yo no lo sé La verdad ya no creo nada Porque llevamos muchos días Y mucho tiempo Esperanzados En que salga a la luz Lo que ha pasado Con el teléfono móvil Del presidente Lo que hace su mujer Los negocios Que presuntamente Tiene incluso Dijo la prensa En francés Algo muy grave Relacionados con el narcotráfico Y en fin Con la sustancia Presuntamente 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 Efectivamente Y ha salido en presa francesa Y en otros medios de comunicación Negocios Presuntamente espurios De la mujer de Sánchez Pero es que ya todo igual Es que no sirve de nada Pensábamos que el caso Pegasus Era el que iba a tumbar A Pedro Sánchez Y su legislatura El día en el que lo conocimos Que su teléfono Había sido intervenido Por Marruecos Que Mohamed Sexto Lo iba a chantajear Luego le daba No sé cuántos millones de euros Y ya está Y así estamos A Sánchez no lo tumba Ni Pegasus Ni la amnistía Ni todas sus contradicciones Ni los pactos con la ETA Ni la sedición Ni los indultos Ni la malversación Ni el asalto De la justicia En la toma Del Tribunal Constitucional Es absolutamente terrible Y ya pues No sé Si sale Pues ojalá salga Y si no sale Pues nada Si es que al final Esto no sirve Absolutamente de nada No se me caiga No se me demotive Porque la lucha continúa Y la lucha es muy larga Señor Dalmao No claro La lucha es constante Un español lucha siempre Y además no pregunta De cuántos son Sino dónde está El enemigo Y eso es lo que Nos debe llevar Por el camino De la lucha La lucha es constante Vamos a decir una cosa A todos los telespectadores Que tengan ustedes claro Que si luchamos Y vamos a por El dictador suelo Ya les digo Que este tipo No va a triunfar Que no va a imponer Ninguna dictadura Ni va a acabar Con España Ni con sus libertades Eso que vaya por delante Desde luego Si no luchamos Hemos perdido Y luchar yo creo Que está en el ser español No deja de ser El mejor soldado Del mundo Y hemos conquistado Europa Y hemos conquistado El mundo Pero con esto Quiero decir Que evidentemente Si no es Pegasus Va a tener que ser El caso Begoña Y si no El que tenga que ser Yo tengo Con el caso Pegasus Tengo un feeling especial Porque yo sí creo Que ahí hay muchas respuestas De muchísimas cuestiones Muy importantes Para España Que es lo que nos importa A mí Begoña Me importa En fin En cuanto le hace daño A España Sánchez Me importa En cuanto le hace daño A España Pero es que el Sáhara Me hace daño Me hace daño Las Canarias Me hace daño Ceuta y Melilla Me hace daño En nuestras fronteras Me hace daño Que asesinen A guardias civiles Me hace daño Que vayan contra Nuestros cuerpos Y fuerzas de seguridad Del estado Y me hace daño Que vayan directamente Contra los derechos Y libertades fundamentales Eso es lo que de verdad Por lo que de verdad Luchamos No por echar a unos Para que vengan otros Y estar exactamente igual El problema está En que yo sí creo Que en Pegasus Tenemos muchas claves De muchísimas cosas Porque lo que no No es normal Otra cosa es que En la sucesión de hechos Tan bestial Que llevamos En una semana Y eso que hemos tenido Cinco días de ansiolíticos Del señor presidente Se han parado un poco Pero claro De aquí adelante No sabemos Lo que nos vamos a encontrar Pero no nos olvidemos Que Pegasus está ahí 30 segundos Pues 30 segundos A mí las libertades de España Creo que la sacrificaron En el momento En el que entramos En determinadas organizaciones Supranacionales Que nos han convertido En una colonia La cayuna Que apoyan De manera muy mayoritaria Esa colonia La cayuna Ha dicho que sí A poner ahora una base En Mahón Nada más y nada menos Nuestro patrimonio Uno de nuestros Patrimonio natural Más importante A cambio De que no defiendan Ni Ceuta Ni Melilla Ni las Canarias Qué vergüenza Qué vergüenza Y qué asco De clase Política Nacional Y de régimen Pues amigos Vamos a darles un mensaje A todos ustedes Dive Colforte Para poder asimilar El colesterol Dice que el principal riesgo De tener alto el colesterol Son las enfermedades Cardiovasculares Hay ciertos factores Que aumentan El riesgo De padecerla Algunos no son modificables Como nuestra edad O los antecedentes familiares Pero en otros casos Si podemos actuar Como si mantenemos Una dieta Y un estilo de vida Saludable Y realizamos ejercicio físico Con regularidad Dive Colforte De Mundo Natural Es un complemento alimenticio Que incorpora La coenzima Q10 El extracto de cardo mariano Así como La levadura De arroz rojo Y también Citoesteroles vegetales Concentrados Que contribuyen A mantener niveles Normales De colesterol sanguíneo Dive Colforte De Mundo Natural De venta en Paranfarmacias Tiendas especializadas O llamando Al 914460000 O en Paranfarmacias Mundo Natural Punto es Dive Colforte Amigo Y olvides ser del colesterol Se nos acabó el tiempo Señor Quiles Un placer tenerle aquí Muchísimas gracias El placer es mío siempre Señor Rubén Ruiz Un placer Gracias Me llamo Señor Redalmao Un placer Españoles A luchar Amigos Recuerden Sean ustedes buenos Que Dios les bendiga Y que Dios bendiga La madre patria Y que cuando uno Dice la verdad Y ahora más que nunca Corre un serio peligro Y si no Vean lo que ha dicho Sánchez Hasta mañana amigos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video